Seguimos educando. Bienvenidos, bienvenidas. En la sala más grande de toda la Argentina. Una propuesta transmedia y federal. ¿Están ahí preparados en casa y preparadas en casa? ¿Por qué hoy vamos a hablar de física? Voy a aprender un montón de física. Que permite acompañar en casa el trabajo del aula para estos tiempos en que no podemos ir a la escuela. En la clase de hoy vamos a seguir trabajando con números enteros. Muy interesante en relación a lo que venimos tramando en esta clase, ¿no? Con docentes que desde la radio y la televisión nos ayudan a seguir aprendiendo desde casa. Yo puedo jugar con esos números para poder sacar divisiones así, en un clic. Con el acompañamiento de reconocidos conductores. ¿Te pasamos un poco lo que aprendimos hasta ahora? Con entrevistas, invitados especiales, a través de recursos sonoros, audiovisuales, didácticos, interactivos y entretenidos. En verán, con... 3, 2, 1, ¡Efecto! Para acompañar el trabajo que realizan docentes de todo el país con sus estudiantes. ¡Qué rápido me pasó esta clase de literatura! Seguimos educando en radio, en Radio Nacional y sus 49 emisoras. Radios cooperativas, comunitarias, universitarias, rurales, de pueblos originarios y radios en todo el país. Completando 7 horas de programación diaria. La interpretación de este texto de cualquier otro, sobre todo cuando se trata de poesía. Seguimos educando en televisión, en la televisión pública, Paca Paca, Encuentro y por distintos canales de televisión de todo el país. Para compartir este ratito de escuela en tu casa y desde la tele. Completando más de 14 horas de programación diaria. Además, los sábados contamos con un taller en casa, un programa de educación técnico profesional. Juntos vamos a aprender un poco de ciencia, tecnología y del universo de los oficios para ayudarte a resolver los problemas de la casa. El portal web de seguimoseducando.gob.ar, donde vas a poder encontrar películas, cuentos, contenidos, sugerencias de actividades y mucho más. Y casi 7 millones de cuadernos, que se están distribuyendo a lo largo y ancho del país. Sabemos también que la escuela es un espacio irreemplazable, como lo son tus maestros, maestras y profesores. Pero queremos estar ahí, ayudándote a vos, a tu familia y a tu maestro, para que entre todos sigamos aprendiendo. Te quedás en casa. Aprendes en casa. Seguimos educando. Gracias a todos y todas los que acompañan estas iniciativas. La educación nos une.